Bueno, aquí estamos nuevamente en esta tercer clase, soy el Dr. Gómez y estamos tratando de el tema de la prevención de las enfermedades de los guitarristas producida por tocar la guitarra o enfermedades por sobreuso en esta tercer clase vamos a tratar el tema de los hombros los hombros tienen que estar en una posición adecuada para evitar enfermarse algunos guitarristas tienen tendencia a hundir el pecho y a inclinar los hombros hacia adelante así llevarlos hacia adelante, eso puede provocar trastornos otros en cambio hacen al revés, sacan el pecho como si fuera un soldado orgulloso y tiran los hombros hacia atrás, también está mal, eso puede provocar trastornos lo ideal es que estén en un punto intermedio, o sea, ni muy atrás ni muy adelante justo en el medio, posición fisiológica normal también hay que evitar, por ejemplo, en algunos guitarristas de observado que levantan el hombro izquierdo para alcanzar, digamos, algunas posiciones y lo mantienen levantado, eso también provoca trastornos lo mismo que si levantan el derecho o sea, que en definitiva tienen que estar en reposo en una posición intermedia entre adelante y atrás y completamente relajados y eso es todo lo que les voy a decir en esta clase sobre los hombros ¡Gracias!